Cazolita 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 Dime qué pensó Dios, cuando en vez de naranjas, dos melones te dio En las calles de la ciudad, siempre tienes que aguantar En el barrio, en el camión, siempre tienes que oír la voz Y escuchar, y escuchar, y escuchar, y escuchar La, 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 la Como dos gelatinas las meneas al andar Como dos cebollitas están para llorar No te enojes mi piedra de lo que oyes hablar Enopona y coqueta te queremos aun más En las calles de la ciudad siempre tienes que aguantar En el barrio, en el camión siempre tienes que oír la voz Escuchar, escuchar Escuchar, escuchar ¡Gol! En las calles de la ciudad siempre tienes que aguantar En el barrio, en el camión siempre tienes que oír la voz Escuchar, escuchar Escuchar, escuchar ¡Gol! 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 ¡Gol!